Y quiero empezar rapidito con el tema local del señor gobernador Francisco Vega de la Madrid y el gobierno de Baja California. Al decir y sostener que el presidente de la república le dio permiso para sacar un censo es totalmente ridículo y falso. El presidente de la república cuando habló dijo los gobernadores quieren el censo de vehículos y el gobierno de estado ya anda hasta domicilio vergonzosamente pidiéndole los datos a la gente y nosotros los estamos bloqueando en las calles. Quien quiere hacer el gobierno de estado quiere sacar su censo para las elecciones del 2019 y queremos decirle que eso a la gente que ni es obligado, que no es legal y aparte que es una bola de mañoso lo que está haciendo este gobierno de estado que no lo podemos permitir y que la ciudadanía sepa que lo están engañando. Que recuerden que el principal verdugo de Baja California con sus verificadoras vehiculares fue precisamente el sistema este obvio otorgado. Entonces que eso quería dejarlo muy claro. El gobierno de estado está mintiendo categóricamente los otros. Tenemos aquí a Ana Promets, nosotros, y dejarlo dicho. El gobierno de estado que no cuente mentiras. Que se dedique a los últimos días de su vida que le queda para seguir gobernando nada más. Y que no se meta en los temas electorales. ¿Cómo detener el padrón? Ya lo estamos haciendo. Este es el primer inicio a su valiosa cooperación de decirles que el censo del gobierno del estado es falso. Están agarrando palabras en este nuevo cambio de gobierno. Si algo le respetamos al cambio de gobierno es que es un presidente que se toma la foto con todo el mundo. Que es un presidente que habla con todo el mundo. Es un presidente que analiza con todo el mundo. Eso no quiere decir que le está autorizando a todo el mundo. Y el gobernador Kiko Vega es mentiroso. Eso no es cierto. Queremos dejarlo claro. Estamos haciendo más de 400 mil volantes para el estado. Y nosotros sí tenemos que ir detrás de ellos, los coordinadores, a decirles que es falso. La gente les está cerrando las puertas. Pero muchos se van con la quinta. El censo de vehículos es electoral. Y recuerden, yo no me quiero meter en ese tema. Porque sería ahorita meter la derecha donde no debo yo también. Sin embargo, voy a hacer un comentario muy personal. Y así va el pan.